Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero ser muy disciplinada en lo que respecta a todo el proceso. Ya mañana estaremos ya dando mayor cobertura a lo que es precisamente nuestro discurso, nuestro mensaje. Pero no quiero pasar desapercibido para en primera agradecerles a ustedes, medios de comunicación, por permitirnos a través de ese medio hacerle llegar a todos nuestros militantes, simpatizantes que nos ven y que nos escuchan, que es tal buena noticia y enhorabuena. Y también quiero dejar de verdad mi reconocimiento a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Yo soy la que les doy un aplauso muy fuerte a todos ustedes. Muchas gracias, gracias de verdad, porque en lo que hemos trabajado o se ha visto, algo que me llena de emoción y me llena de orgullo es que efectivamente no se ha dado un comentario, no se ha visto una situación de anteponer algo que a todos nos interesa como ciudadanos, que es mejorar la calidad de vida y mejorar la situación de nuestro estado. Y eso es un esfuerzo que se hace no solamente con una persona, sino que con un grupo de compañeros que somos, digo, me atrevo a decir, somos un gran equipo y que en primer lugar, compañero Mario, presidente, gracias por todo lo que has hecho. Sabemos que son reuniones, son situaciones de plática, pero ha sido tan fácil efectivamente porque veo en el Partido Verde, veo en el Partido de Trabajo y aquí con nuestra compañera turquesa, que están con esa intención y con ese deseo de trabajar por todo el Estado de México. Y que con este superequipazo, porque así lo digo, este superequipazo, claro que va a haber buenos resultados y lo vamos a ver. Por ello, mi respeto, mi reconocimiento a todos ustedes. Gracias quienes integran PT, el Partido Verde Ecologista. Y bueno, que sin duda alguna, Morena, muchas gracias. Y bueno, con nuestro coordinador de campaña y con nuestro delegado especial, que va a llevar el proceso el doctor Eugenio y aquí el compañero Horacio, pues, ¿qué puedo pedir? Tenemos un superequipazo, así que nuevamente muchísimas gracias y van a ver que va a haber muy buenos resultados, militantes, simpatizantes. Vamos a trabajar con todo y vamos por todo. Muchísimas gracias.